Turismo de sol y playa, sí, pero con precaución. Este es el mensaje que el Hospital Costa del Sol lleva años intentando inculcar en vecinos y visitantes conscientes de que el cáncer de piel es un problema de magnitud en nuestro destino con más casos cada año. El 17% de los carcinomas son cutáneos y el 38% de los pacientes son extranjeros. Los estudios realizados a pie de playa confirman que el 77% de los bañistas permanece más de una hora al sol en la franja de mayor intensidad. Un 43% tuvo una quemadura al año anterior y solo el 50% utiliza crema protectora. Los resultados en adolescentes son aún más llamativos ya que el 74% ha tenido quemaduras solares. Esto podría evitarse siguiendo unas simples recomendaciones. Utilizar sombreros, ropa adecuada, gafas de sol. Cuando vamos a algún sitio siempre intentar permanecer a la sombra. Utilizamos también medidas horarias, fundamental evitar el mediodía, eso es básico. Y también nos encontramos con las cremas que también nos van a aportar una adecuada protección solar. Siempre hay que lo utilicemos correctamente, reaplicándola cada dos horas y ser generoso y aplicarla por todo el cuerpo. Desde el año 2009 el Hospital Costa del Sol está realizando campañas de fotoprotección para prevenir el cáncer de piel. Y parece que poco a poco el mensaje está calando. De hecho hay muchas personas que acuden a las consultas para revisarse lunares, incluso estamos diagnosticando cánceres con un menor estadio, como se diría en diagnóstico precoz y eso es algo muy positivo. Con respecto a la tasa de cáncer de piel a largo plazo todavía estamos estudiándolo. Pero sí que es cierto que la concienciación y la sensibilización en la ciudadanía está todavía mejor. La protección debe ser aún mayor con los niños. Pensando en ello el Hospital Comarcal ha empezado a desarrollar también la campaña saludable para que los colegios sean espacios fotoprotegidos, con zonas de sombra y con alumnos concienciados de cuál debe ser el comportamiento adecuado frente al sol.